Hola a todos, nuevamente nos encontramos con el comerciante errante que sobrevivió a una fea tragedia y es que petó el juego durísimo, durísimo, durísimo. Nos encontramos en la forja ya que tuve que realizar un par de maniobras para rescatar esta partida que les voy a mencionar a continuación. Lo primero que hice fue crear una partida nueva, cualquier inicio, y le bajé la calidad al juego lo más que pude para no perturbar la experiencia de juego. Lo único que dejé alto fue la visión y la visión de los NPCs, pero lo demás lo bajé considerablemente, al igual que las texturas y el tamaño del terreno lo puse en pequeño y deshabilité los reflejos y las sombras ya que eso petaba el juego pero durísimo. Fuera de eso me parece que no se ve tan mal, lo único que se alcanza a notar es que justamente no hay sombras y que la textura de los personajes, su ropita y demás no se ve muy detallada, pero pues ese no es mayor inconveniente, el chiste es que tenemos de regreso a Rolando Mota. Otra cosa que tuvimos que hacer fue importar el juego porque si no, no dejaba. Tuve que importar el juego, lo importé con los NPCs sin morir porque me interesaba reclutar a los que se encuentran en la bóveda de Tengu, ya que si no lo saben, cuando importan un juego con los NPCs que hayan muerto, todos los que se encuentran encerrados desaparecen, ya sea Gato, Acnu, los dos que se encuentran en la bóveda de Tengu, cualquier persona que esté encarcelada desaparece. Lo malo de esto es que nuevamente están con vida todas las personas que ya habíamos liquidado anteriormente, así que vamos a tener que hacerlo otra vez, pero son pequeños sacrificios que estoy dispuesto a hacer para poder mantener la experiencia del jueguito. Otra cosita que hicimos fue contratar un par de personitas, aquí tenemos tres enjombres príncipes que van a fungir como vendedores de tienda en nuestra nueva localización, que me tomé la libertad de irla fabricando, se encuentra aquí justo en medio del gran desierto entre las cuatro ciudades principales de las Naciones Unidas y es el Emporio Mota. Por cierto, le cambié el nombre a la facción gracias a uno de ustedes que comentó en uno de los videos el siguiente nombre, Industrias Rolando, me pareció que quedaba súper bien, inclusive cuando vemos la ropa que realizan nuestros personajes, por ejemplo, vamos a ver de este lado, elaborado por Rolando Mota, herrero de Industrias Rolando. Queda súper bien, súper facherito y me encanta, así que muchas gracias y continuamos. Otras cositas que hicimos es que me puse a dar vueltas por el mapa y me puse a hacer experimentos para ver si el juego petaba y parece que no, que ya se encuentra un poquito estable. La razón por la que petaba es que cada que me cambiaba de escuadrón y sobre todo cuando me cambiaba a la fábrica, el juego petaba. Vieron ese momentito en el que se puso a cargar, en ese momento pum, reventaba el juego. Ahora ya está más estable, ya puedo moverme hasta de manera rápida, si vemos carga todo de volada, antes no lo hacía, tardaba mucho en cargar. Culpa de las sombras y las texturas, porque era como mucha carga gráfica para procesar de un golpe, ¿no es cierto? Pero bueno, me tomé la libertad también de contratar un par de personitas, como por ejemplo Tip Tip y Tyrus, el perro malo, quienes van a ser los encargados de defendernos. Ay, por cierto, ¿con alguien traía ropita? Ah, sí. Traía aquí un par de ropitas para irlos preparando y de una vez les voy a poner sus armitas, ya que aquí en la forja ya estamos fabricando armas y armaduras de excelente calidad. Vamos a ponernos una wakizashi. De este lado vamos a dejar esto y con el Tyrus, el perro malo. Otra wakizashi. Ya tenemos MK. Muy bien, excelente muchachos. Pero sigue siendo MK de grado estándar. Nos hace falta investigar los grados de armas avanzados para que ya sea grado alto y luego pasarnos a los Filo 1, que serían como los especialistas. ¿Qué más? Tuve que cambiar aquí. Tuve que quitar muchos mods. Cosa muy importante. Les voy a poner rápidamente mi lista de mods que están activos, porque igual era mucha carga gráfica. Los mods que añaden tipos de armadura y que añaden muebles, los quité. Entonces me quedé con los que ven a continuación. Denle un pantallazo. Denle un pantallazo acá abajo también. Todos son mods únicamente que balancean el juego en niveles gráficos, podría decirse, que añaden animaciones de combate, animaciones de trabajo, colores a las armaduras que ya existen. También arreglan varios mesh de armaduras y los únicos que afectan en sí el juego serían estos dos, de la parte de abajo. El Shopping Economy y el NPC Enjoy More Shopping, que son los dos que necesitamos para que puedan comprar dentro de nuestras tiendas. Otra cosita. Ah, a que no saben lo que hizo Rolando el travesillo. Mientras estuvo ausente, pasaron varios años, la fábrica siguió generando al igual que la forja y él no perdió el tiempo ni un poco. Les presento a Ryu y a Soto. A que no saben quiénes son. Quítate tareas, vente para acá. Miren nada más a estos muchachos. ¿A quién les recuerda? Vénganse, vamos a un lugar más iluminado para que los podamos observar mejor. Estos serán los nuevos líderes de la fábrica. Los hermanos Ryu y Soto. No sé a quién me recordarán, pero lo importante es que son los hijos de Rolando. Tienen la misma edad. Ahora sí, Rolandito, ya estamos listos para movilizarnos. Ya tengo un poquito más grande mi ejército. Me tomé la libertad de ya reunir los materiales de construcción y placas de hierro que voy a necesitar para crear mi nueva ciudad. También cargué a mis animales de carga de varias armaduras y cositas de aquí de la forja. Para venderlas. En cuestión de dinero tenemos 778 mil cats. Casi un millón. Lo único que creo que me falta es ponerle a estos dos una cota. Para que puedan defenderse un poquito mejor. ¿Dónde hay? Hay unos pantalones de estos blindados. Así que vamos a ponérselos. Uno para ti. Uno para ti. Y aquí hay una cota de enjambre. Vamos a buscar otro. Aquí está. Otra cota de enjambre. Muy bien. Ya estamos todos listos. Todo chill. Todo panita. Rolandito. Muévete por favor con tus nuevos vendedores. Y junto con Rey. El nuevo ejército. Que va a estar a cargo de... Bueno, más bien... Sí. Que va a estar a cargo de Rey. Perdón. Me confundí un poquito. Rey se va a encargar de dirigir a estas personas. Rolando ya no va a ser parte del team principal. Me revuelvo. Rolando ya no va a ser parte del team principal. Ya le pasó la batuta a Rey. Para que él se encargue de explorar el mapa. Y Rolando simplemente se va a dedicar a hacer sus Dr. Mota. Sus botitas de excelente calidad a precio razonable. Y nos movilizamos hacia el emporio Mota. Ya me tomé la libertad de crearlo. Y se los voy a mostrar a continuación. A ver qué les parece, muchachos. Ahí me dan sus opiniones en los comentarios. Entonces, lo que vamos a hacer... Es empezar a construir. Entonces, voy a poner a mis tres enjombres... Junto con Rolando. A empezar a construir. Es más, a todos. Todos que construyan. A todo el equipo de Rey. Y a todo el equipo de Rolando. Y vamos a empezar a soltar los materiales de construcción. Placas de hierro. Me parece que no vamos a ocupar hasta que creemos las luces. Pero primero tienen que estar los muros y las construcciones para eso. Me traje... Si no mal recuerdo... Como por ahí de 200 materiales de construcción. Así que espero que sean suficientes. Uy, aquí todavía hay más. Esperemos que se pongan a trabajar rápidamente. ¿Alguien nos ataca? ¿Quién es? ¿Y esto? Granjeros. Ah, no son ningún problema, ¿verdad? A ver. Golpe crítico. ¿Dónde está One Punch, Ruka? Ay, Rukita. ¿Qué haces hasta allá? Suelta ese individuo. Córrele. A los trancasos. Eso, Rey. Dale. Uno más, uno más. ¡Pum! A ver, a estos los voy a poner en pasivo. Ellos no tendrían por qué estar peleando. No me interesa que se protejan. Y a ver qué tan rápido avanzan. Ahorita me voy a ir rápido a la Forhan. Cuando terminen de gastarse estos materiales. Órale, son muchos. A ver cuántos hacen falta. Porque estoy seguro que van a faltar. Necesito cobre y placas de hierro. Ah, ok. Sí, necesito placas de hierro de una vez. Muy bien. Entonces voy a ir sacando. ¿Cuántas se necesitan? Para no dejar tirado. Ocho. Ocho por cuatro. No, ocho por ocho. Ay, no me van a hacer sumar, ¿verdad? No quiero. Ya, que quede regado. Uy, el de los impuestos. A ver. Rolandito, ve a hablar. Tú vas a ser el encargado. Da la cara. Vamos a ver. Esto nunca lo había hecho. Nunca había tenido una ciudad dentro del territorio de las Naciones Unidas. Sargento Samurái. Hora de pagar las contribuciones de esta semana. Brutos. Ah, pirro. Si estableces una tienda en tierras del imperio, paga impuestos al imperio. Me parece razonable. La cantidad que tienes que pagar es 3,000 casas. Uy, me sobran, papá. Ok, pagaré los 3,000. Resoplido. Disfruta tu pequeña cabaña. Papá, ¿no la has visto? Mira nada más. Cabaña tu casa. Mi gabardina vale más que ella, de seguro. Escoria, perro. Y mejor que intentes quedar escondidos. Este sitio es una monstruosidad para cualquier noble con amor propio. ¿Cualquier noble? ¿Nos estás llamando nobles? ¿En serio? Bueno. Te veré la siguiente semana. Te veré en el infierno. Pronto llegaremos ahí. ¿Y estos quiénes son? Casa hombres. Hay que tener cuidado. Capitán mercenario. ¿Qué hacen aquí? A ver. Que cuiden la base. Sí, sí, sí. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Necesito mercenarios para vigilar mi puesto de avanzada por 8 días. Y si se vienen para acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué transcurrido? Trans, trans, transcurrido. No. ¿Cómo se dice? ¿Cuándo hay mucha gente? Caminando por ahí. Bueno, ¿cuánta gente hay caminando en esta zona, eh? Y debo decir algo. Esta zona la había escogido porque estaba repleta de sal y se veía hermoso. Se veía como el emporio de la sal. Pero desapareció cuando puse la base. Así que eso le doy un pulgar abajo, eh. No me gustó. Siguen trabajando, ¿verdad? ¿Kain? ¿Por qué no trabajas? Tareas. Ingenierar todos. ¿Qué onda? Se quedaron quietos, perros. Ustedes también ingenierar tareas, tareas. Uno aquí perdiendo el tiempo, vaya. ¿Cuánto es por muro? Cuatro de material de construcción por muro. ¡Qué caro! A ver, voy a mandar a los animales de carga. A los que tengan espacio. Para que vayan por más materiales de construcción. Era uva. Cosa uno. Y cosa dos, ok. Uva, cosa uno, cosa dos. Regrésense a la forja. Y vayan por más materiales de construcción. ¡Excelente! Primera tienda. ¡Oh, y aquí se ve la sal! Como está repleto de sal. Bellísimo. Me encanta. Oh, más sal. Se ve nevado. Preciosísimo. Y esto lo vamos a poner abierto al público. Ahí está. Click. Abierto al público. El emporio mota. ¡Ah! ¿Qué necesitaré aquí? Horno para cadáveres. Porque esta puerta siempre va a estar abierta. Por lo que las incursiones van a estar rudas. Sí voy a necesitar a gente que vigile. Tal vez ya está divido aquí. Y dejo a varias personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo recoger. ¿Todo bien? Vi una alerta por ahí. ¿No? Facción. ¿Todo bien? Comerciente de materiales. La fábrica. La fábrica. ¿Y contrato? No. Todo bien. ¿Cómo van mis animalitos? Muy bien. Ahí van en camino. ¿Cuántos materiales quedan? Bastante. Segunda casa construida. Tercera casa construida. Más construcciones hechas. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde? Ah. No eran casas. Eran los baños. ¡Eso! Más bañitos. ¿Se atoraste? Ah, perro. ¿No quieres trabajar ya? ¿Por qué? No. Bájate de ahí. Son unos flojos todos. A ver, Taquito. Tú tienes la tarea de curar. ¿Por qué no estás curando? Ay, no tiene la tarea de curar. Ups. Perdón. ¿Alguien tiene el tobillo roto? Para que de una vez le pueda poner la tarea de entablirla. A este. Muy bien. Taquito. Entablillar heridas. Ahí está. Y Taquito. Veo que tienes tu máscara puesta. Cámbiatela. Capitán Taquito. Sornes jefe. Reemplazando a Bip como médico. Y como enjombre. El capitán Taquito va a fungir. Muy bien. Ya tenemos aquí la cabaña para las baterías. Así que vámonos poniendo. Energía. Panel de batería. Y si se dan cuenta. Este capítulo va a ser de chill. Porque al fin vamos a tener el emporio. La tienda principal de Rolandito Mota. Muy bien. Tengo que ir por pobre. Ese sí lo tengo en exceso. Allá en la forja. En cuanto lleguen mis animalitos. Y se están moviendo. ¿Verdad? Era nuba. Cosa 1. Y cosa 2. Muévanse. Muévanse. No se queden quietos. No se queden quietos. Otra choza terminada. Más baterías. Más baterías. Que caigan baterías. Panel de batería. Este va de este lado. Ahí está. Guardamos. No quiero que peten. Y díganme. ¿Cómo se sienten de saber que Rolando Mota va a seguir rolando la mota? Oh. La caja principal ya casi está terminada. Esta, mis amigos. Les informo de una vez que va a ser el bar. Aquí se va a vender todo el alcohol. De este lado tendremos diferentes tiendas. Como de armadura. De ballestas. De armas. De componentes electrónicos. Materiales de construcción. Etc. Etc. No voy a poner de hashish. Porque el hashish es ilegal aquí. Y vamos viendo de qué serían las otras, ¿no? Tal vez de cosas de granja. Y esta no sé de qué sería. Esta va a ser la casa principal. Más bien la... La, 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 la. El área de trabajo de Rolando Mota. Aquí va a ser sus Doctor Boots. Esta casa, no sé qué le voy a hacer. Tal vez sean los dormitorios. Para que puedan descansar aquí mis personajes. Ya vieron los... Las casas de las baterías. Y este va a ser el trono de Rolando Mota. Un puesto de avanzada tipo 4. El cual necesita placas de aleación de cobre. Y 30. Por lo que hay que conseguir muchísimas para poder terminar el trono. ¿Cuántos materiales quedan? Un par. Los muros apenas los están haciendo. Eso era lo primero. Miren nada más la sal. Qué lindo se ve con la sal. Parece una ciudad nevada. Me encanta. Y cuando el suelo estaba lleno de sal. Todo esto era pura sal. Se veía precioso. Lástima. Ahora, uva. Cosa 1 y cosa 2. Pásenle. ¿Qué, qué, 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 qué? Disparen. Eso. Denle. Otro más. A este. Pum, pum. Muy bien. Estoy harto de esos ninjas. Porque siempre están aquí aglomerados. Y es un horror que no los pueda mover. Nos acercamos acá y vamos a ver cuántos materiales de construcción salieron. Ah, sí. El cobre. Que uva se lleve el cobre. Lo que sobre lo vendemos. No hay problema. Igual y dejamos un poco. Nada más lo necesario. Y llenamos con materiales de construcción. Otro 100. De este lado era cosa 1. Más materiales de construcción. Cosa 2. Más materiales de construcción. Ahí está. Vámonos. ¿Qué más necesitábamos? Telas. ¿Le sobran telas o ya se las acabaron? No, ya se las acabaron. Tendré que ir a la fábrica por telas. Abrimos la puerta. Nos largamos de aquí. Y vámonos de regreso. Listo. Directitos al emporio. Ahora necesito componentes eléctricos también. Ah, no. Esos son para las luces. Ya que esté todo, pongo las luces. Ah, no. Para las baterías. Sí, es cierto. A ver. ¿Quién tenía los componentes? Aquí. Componentes. Tiramos varios. Los que queden luego los recogemos. Y ya están los muros para poner torretas. ¿Cuántas torretas sería prudente poner? ¿Todas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 torretas. Las escaleras. ¡Qué bruto! Eso era lo primero que tenía que hacer. No te pases. A ver. Ojalá que no se atoren. Ay, mira. Aquí cabe uno. Perfecto. 1, 2. 3, 4. Hay que poner en cada esquina. Ahí está. Uf. Por suerte se pudo. ¿Quiénes son estos? Enjombres. ¿Cómo están? Estaría bueno ustedes comprarles materiales. Ah, ni venden, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no. Sí, venden. Estaría bueno comprarles materiales, pero ya tengo de sobra. Y dudo que vendan placas de hierro. A ver, vamos a echar un vistazo. Barruquita. Pregúntale. Sombrero de cesto. Ay, míratelas Me las llevo Y listo Héroes de la Liga de los Héroes Unidos Materiales de construcción todavía hay, sí Uy, sí, faltaron bastantitos Hasta eso no muchos, ¿verdad? Ya casi terminan todo aquí Pero aún así van a hacer falta para los interiores ¡Épale! Vagabundo Ah, bueno, no es un integrante de nuestro equipo, no importa ¡Oh! Vagabundo, ¿cuáles son tus niveles? ¡Altos! Bien hecho Todo se ve bien, ¿no? Todo está funcionando correctamente Ya nada más necesito apresurar un poquito las cosas Para que mis animales Lleguen aquí rápido Que me cruje Y hacer los generadores ¿No se ven a la vista? No Sigo decepcionado por lo de la sal Me encantaba eso de este lugar Por eso lo escogí ¿Ya cuántas personas hay aquí? ¡Excelente! Bueno, pues ya voy a ir haciendo los mostradores, ¿no? De las tiendas A ver, primero esta Esta va a ser la de armaduras Interior Depósito ¿Depósito? ¿Dónde está? Depósito Mostrador de tienda Un espacio considerable Así Ajá Sí, sí No, pero hay que poner muchísimo Porque tenemos muchísimos objetos Que vamos a vender Entonces De manera que quepan tres Pero sin que estorbe No, sí estorba ¿Cómo lo podríamos hacer? ¡Uy! Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Esto nunca se había visto en Kenshi Mostradores Y por aquí van a entrar Para que las personas aquí estén Exhibiendo Y tenga aquí su propia camita Unos muros interiores Unas cajitas fuertes ¡Listo! Así va a quedar el acomodo ¡Muy bien! Vamos a hacer la casa muestra Interior Muro interior De este lado va a estar la camita Como normalmente lo vemos Cama Si cabe, ¿no? O está muy pegado el espacio Mejor así Para no tener problema Ahí está Listo Su cama Vamos a poner un taburete Para el vendedor Nada más va a haber un vendedor Por negocio No es necesario tres ¿Y qué más? Unas cajitas para que esto se vea lleno Se vea adornado Un arca de metal Para que haya variedad Si esta va a ser la de armaduras Si esta va a ser la de armaduras Hay que poner El estante ¿No? Placa Depósito ¿Dónde está el estante de armadura? Ah bueno Depósito de armaduras En vez de estos Ajá Y los estantes Arca De Era un interior, ¿no? Interior Caula Fregadero Mora interior Taburete No Banco Cajón para sentarse Cama Estanterías Me encantan las estanterías Soy fan de las estanterías Expositor Aquí está El expositor Para que vean Los nuevos modelos Que llegan a la tienda Para que digan ¡Ulala! Doctor Versace Ajá Y alfombras Ah ya no puedo poner alfombras Era parte del mod Que quité, ¿verdad? Triste, triste, triste Un fregadero Para que se laven las manos Y una mesa Excelente Mesa pequeña Mesa redonda Listo Esta va a ser la casa muestra Y así se van a ver todos Le doy a confirmar Guardamos ¿Y dónde están Nuestros animalitos? ¿Todavía no llegan? Iré haciendo Las demás tiendas De una vez Ah ya se acabaron Los materiales De construcción Demonios Y todavía faltó Cerrar los muros Y este Para ir poniendo Las torretas Espero que sí Pasen por aquí Creo que sí No van a pasar Se van a atorar aquí Ya lo estoy viendo Y por acá También se van a atorar Más voy a hacer la prueba Rey, vente para acá Quiero que te subas No puedes, ¿verdad? No Porque se atora Sí Se atora Aunque no hubiera muro Podría pasar de este lado Pero no Tengo que buscar la manera De poner rampas aquí Déjame, déjame Hazlo, hazlo Si pudiera ponerlas aquí Esto estaría Solucionadísimo A ver Ahí está Una rampa No, todavía no Ahí está Listo Solucionado el problema Ok Ahora vuelvo a ponerlo Los aerogeneradores Energía Aerogenerador Lo ponemos derechito Y va uno Y otro Ahí está Y ahora De este lado Y va uno Dos Tres Cuatro ¿Están bien todos? Ah, poquito Chueco Pero nada Que Alarmante ¿Verdad? De hecho Este no puede ir derecho Por la rampa Sigue la corriente Entonces Así van a quedar Muy bien El chiste es que ya Puedan subir aquí Cosa uno Cosa uno ya llegó O sea que Uva y cosa dos Ya también están acá ¿Verdad? Sí A soltar materiales Ups ¿Qué pasó aquí? Tiramos todo el cobre Todos los materiales De construcción Y continúen trabajando Mis chiquititos Que esto hay que avanzarlo Velozmente Suelten 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 Llevamos Llevamos Utilizando unos Trescientos Materiales De construcción Igual y Cuatrocientos Por los primeros Que trajimos En construir Todo esto El bellísimo Halcón milenario Emporio Motita ¿Todo bien? Ahora sí pueden subir ¿No? A ver Sí Ahora sí Excelsior Y de este lado Ahí está Muy bien Y chéquense esto Voy a poner aquí Unas torretitas Aquí cubriendo Todo esto A lo largo Y de este también Y así Esto va a ser La única defensa De la ciudad Hay un vagabundo Herido Taquito Entablíllale La herida ¿No? Eso Taquito Que tipazo Eres El bar Ya está El bar Guardar Guardar Antes de cualquier cosa No perdí Ahí está Casi pierdo Donde estaba ubicado Rolandito Mota Vamos a poner Esto va a ser igual Que en el viaje Del héroe El bar Porque me gustó Cuando hice ese bar Me hizo Que quedó súper bien Y iba de la siguiente manera Eran dos así Dos así Esta era la entrada Ajá En las vigas A ver Vamos viendo Aquí Esto tiene que quedar ¿Eh? Nah Sabía que quedaba Como diablos no Pero este Si ya no estoy seguro Si lo hacía así Que había doble arco Ah Creo que iba así ¿No? Ahí está No Así no era Pero igual Quedó bien Ah No importa Luego era un muro Tapando aquí Para que no se viera El interior Depósitos Claro que aquí Si va a haber Una diferencia Y es que vamos a poner Muchos mostradores De tienda Porque el alcohol Es demasiado Vamos a poner Uno Dos Quitamos este Un Dos Tres Igual unos tres Para que no se vea Tan atascado De este lado Vamos a poner Los depósitos De comida De nuestro Escuadrón Con dos Ya que vamos a hacer Un equipo pequeño Se supone Un arca de metal Un almacenamiento General Uno de armas Por aquí Que se vea Todo bien Completito De ballestas No Es más Esto no tiene Por qué estar aquí Los barriles Como diablos No No me interesa De que sean Voy a poner Todos de grog Ya que ni siquiera Van a estar aquí Apilados Eso Así me gusta Caja de flechas De almacenamiento General No se ve feo Cesta de pan Comedero animal Claro Para nuestros animalitos Como no Como es un bar Vamos a poner De harina Y que más Las almohadas Para sentarse Que van aquí En la entrada Las camas Van a ir arriba Los estantes Adoro Los estantes Se ven tan bellos Expositor El fregadero Por supuesto Hay que lavarse Las manos Las mesas Redondas De bar Caburetes Excelente Y de este lado Nada más Falta Mesas En serio Solo cabían dos Bueno Este acomodo Si está muy diferente Al que había hecho Originalmente Pero no importa Dos mesas Aquí Y unas bancas Ahí está Ahí está La parte Para subir A la parte superior Justamente A ver A ver Aquí me faltan Unas estanterías Como no No Unos Expositores Mucha estantería Ajá Y arriba Van a ir Las camas Para los viajeros Incautos Muro interior Que separe La privacidad De los dormitorios Y ahora sí Camas Para los viajeros Que quieran venir A descansar Aquí pueden encontrar Un bello lugar Y aquí ponemos Más mesas El encanto De esto Es que no sea simétrico Espero que haya Cierto orden En el caos ¿No es cierto? Y ahí lo tenemos Ajá Me late Vamos a confirmar Vamos a guardar ¡No! Se traba ¡No! Todo lo que hice Se perdió ¡Uh! ¡Qué porquería! Listo Ya cargué el juego Y sin que ustedes Lo vieran Para no perder Más el tiempo Lo volví a hacer Todo de nuevo Ya están trabajando Los muchachos Así que vamos a dejarlos El bar ya está listo De este lado Siguen trabajando Los aerogeneradores ¿Qué es lo que necesitan? ¿Placas de hierro? ¿Se acabaron? ¿Para qué las usaron? Materiales de construcción Placas de aleación De hierro ¿Para qué las usaron? Si nada acá ocupa En efecto No sé Bueno Ustedes sabrán Ojalá y no se las hayan robado O revendido Ups ¿Quién las tenía? Ya me perdí ¡Ah caray! Con eso ¿No? ¿Las baterías usaban Placas de hierro? ¡Ah! Con razón Entonces sí Más placas de hierro Suelten las placas de hierro Déjenlas caer Como si fuera La masacota Ahí está ¡Uy! Un aerogenerador Funcionando ¡Vamos! Placas de hierro Placas de hierro Placas de hierro Cobren Todavía había cobre tirado Por ahí vi Materiales de construcción Todavía hay muchísimos Componentes eléctricos ¡Ah! Estas las luces También ocupaban Placas de hierro Por eso también se gastaron ¡Lindo! ¿A esta qué le falta? Placas de hierro ¡Nah! Aquí faltaron Dos farolas Poste Linterna Lámpara De techo ¿Cuál es? Poste de los saques Una acá Y otra acá ¿Y una aquí en medio? ¡Ah! Sí Ah, y acá de este lado Igual no le puse Una aquí Y acá atrás Este sí tenía Aquí debería poner Postes de luz Dos Nada más para que ilumine Y sepamos Quién anda por ahí Haciendo cosas malas Con chicos Bueno Listo Las luces Los reflectores Reflector Uno grande aquí Y Nada con eso Y focos Uno de este lado Otro para acá Otro para acá Otro para acá Todos que tengan Su foquito ¿Qué más? Uno aquí Otro acá Y nada más falta este Ahí está Ahí está Con eso de focos Ya no vamos a poner más luces Más que las que van dentro De las mismas casas Para no generar tanta energía Muy bien Ya terminaron La primera tienda Para rellenarla A ver Cataplín Métete Excelente A ver Oh Quedó bellísimo La de armaduras Vamos a irlas Rellenando ¿Qué animalito es el que trae armaduras? Ahí se trae ¿Quién más? ¿Tú también traes? Ajá Muy bien De este lado También ¿Qué otro animalito Trae armaduras? Oh Varios ¿Ya? ¿No caben más? No Espero no hecho No hice el proceso al revés ¿Verdad? No saqué de un garro Para meterlo En otro No No, no, no Todo bien Todo bien Aquí tengo unas cuantas plaquitas Listo Se llenó Al tope Vamos a rellenar acá ¿Quién más tiene armaduras? Tú Y ya Serían todos Uh Faltaste todo Y así en cuanto se vayan gastando de los almacenes Ya puedo ir Resurtiendo con los Depósitos que tengo aquí Ups No era Era Ahí está Muy bien Primera tienda Finalizada Y abierta al público ¿Sí está? Abierta al público Sí Excelente Haganme el favorito Y terminen los muros Por favor Eso es lo que más me urge Ya no voy a Poner Nada en los interiores De las casas Para que primero terminen los muros Pero miren Ahí va el bar ¿Cómo ven el bello bar? Creo que no traigo al polo ¿Sí? Oh, sí Sí, sí Traigo de una vez ¿Alguien más? Sí Segunda Otro garro que tenga el colillo Nadie más Solo queda Hashishi Que vamos a vender en otro lado Aquí hacen falta telas Y placas de aleación ¿Verdad? Para movilizarme Y comprarlas En las ciudades unidas Voy a ir soltando esto Y todo esto Porque también se van a ocupar Para las torres Muy bien ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Miren eso! A ver ¿Saben qué? Pónganse Pues muy chido Un roca no tiene espacio Sí Ahí está Ok ¿Quién más está gastando materiales a lo bruto? Otro Otro Espacio Sí Y de este lado Otro Tiren todo esto Si no lo ocupan Y ya luego lo recojo yo Ok Ándale Así ya Así es como me gusta Aerogeneradores Listos Vamos a guardar Y Vámonos a movilizar Con Con Roca No Roca No Con Can A ver si Con Can Soltamos las tareas Soltamos los materiales Que tenga Y Vamos a ir a las Naciones Unidas Nos vamos a llevar A todos los animalitos Por si alguno Tiene algo que vender Que lo venda No me voy a poner a andar Revisando Quién tiene Y quién no Vámonos Ahorita nos vemos Qué más Cómo van Materiales Todo bien Excelente Qué bella Está la ciudad No Qué pasó Taquito Tienes problemas Con algo No Ya casi la sierra No Ya nada más falta Esta parte de atrás Y un pedazo de muro De enfrente Ya podemos ir haciendo Las torretas Entonces Todas las torretas ¿Dónde está? Defensa ¿Verdad? Van a ser torretas No ballestas Pero no sé Si de arpón O de doble cañón A ver Voy a hacer Una de doble cañón En cada esquina De las de ligera De las que tienen luz Y luego Y luego arpón Y luego arpón sencillo Un aquí Un aquí Y un aquí Uno, dos, tres, cuatro Que sean ocho Porque me parece que es excesivo ¿No? Que sean dieciséis torretas Así Muy bien Y contratamos gente Que nada más Este al pendiente Igual me voy a volver A instalar el Guard Boss Que es un mod Que agrega como una especie De tapete En donde los personajes Se quedan parados Como si fuera una tarea Y se ponen en la posición Defensiva De los guardianes De las puertas Que normalmente uno ve En las ciudades Ese yo creo Que sí me lo voy a poner Igual para las tiendas Para que no estén sentados En el taburete Y estén parados Porque somos unos Desgraciados Que no dejan Que los empleados Se sientan Kank ¿Cómo vas? Muy bien A ver Policía Casa noble Tienda de ropa Residencial Bar Residencial Tienda Generales Y de mecánica Bueno en la de mecánica Seguro ahí están Pásale Kank Y de paso Pasamos al bar A ver si hay alguien Que contratar Uy no Llévatelo tu motita ¿Algo más? Telas Ok Y a la de general Exploración De skywalker Barracones Armas Rural Ah en la rural También me parece Que hay cosas Primero a las tiendas Y luego a los bares Ándale Aquí justo Están todas las placas Que necesito Y telas Excelente Creo que en la rural Ya no necesitamos ir Así que vámonos a salvar Muy bien Vamos viendo Si hay alguien Que contratar No Nadie Que contratar Igual y nada más Para que nos venda Comida Vamos a necesitar Mucha Este No compra Y de este lado Ya no había Nada que vender ¿Verdad? Oh en la rural A ver si tienen mochilas Si 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 A fresa Le voy a poner Toda la comida Y rural ¿Dónde estaba rural? Acá estaba Espero que aquí haya mochilas Y si no me voy a una de exploración Esperando que también haya A ver voy a ir buscando Casa noble Policía Panadería Residencial Tienda de ropa Residencial Bar Pequeño Residencial Mecánica de exploración Aquí está Muéstrame tus provisiones Nada En la de exploración No No hay mochilas Muy bien Nos vamos Pasamos al emporio Dejamos las cosas Nos vamos a sopeso Dejamos las cosas Nos vamos a shobatai Dejamos las cosas Y luego nos vamos a helm Y dejamos las cosas Excelente ubicación Que escogimos En medio de todo Lo principal ¿No? Y está súper cerca Mira Los alcanzo a visualizar Cómo vienen caminando Ay no Ah no si ahí están Y se alcanza La ciudad a lo lejos Oh Que casi queda El emporio Bellísimo Chicos Y si suben Y bajan Oh si suben Y bajan Aquí con normalidad Este huequito Mini huequito Los está ayudando Excelente Bueno Las escaleras Por si acaso ¿No? A ver Esta la voy a pausar Pausar construcción Para que no gasten Las placas De aliación de cobre Aquí Que primero Hagan las torretas Ya perdí a mi equipo ¿Dónde estaba? Por acá Venía Ah ya llegó Ah ya llegó Excelente ¿Quién lo tenía? Motita ¿Verdad? Suelta todo Incluyendo las telas Y fresa ¿Dónde está fresa? Era el que tenía La comida Y la vamos a dejar Aquí Excepto la carne Que la vamos a poner En el comedero Animal Me faltó ¿Qué animal? Comedero animal Eso ¡Qué velocidad! ¡Qué eficiencia! Ajá Muy bien Ey Tenían hambre Los cachorros En efecto Otra vez Nos movemos ¿No es cierto? Vámonos Con motita Nada más Porque los demás Creo que ya es Excesivo A sopeso Ya van a cerrar La tienda A ver si llega rápido Y algo que me he dado cuenta Es que mi dinero No se mueve Lo que significa Que en las tiendas Que pusimos cositas Para vender No compran Nada Ojalá que aquí sí De hecho Ni siquiera he visto Los simbolitos de monedas De aquí De aquí Cachín Cachín Comprando Comprando Nadie compra nada Lo cual me parece Lamentable Y esos mods Que instalé De Shopping Economy Y demás Son una farsa No veo Que estén comprando Nada Al menos No en mis tiendas ¿Ya? ¡Eso, Kang! Súper veloz Rápido, rápido, rápido Pongo pausa Para que no se corra El reloj A la de Viajero por mochilas Pongo pausa Motita Llévate una Ay, nada más hay una Muy mal Y a la que sigue Mecánica Vamos, Kang Muévete Ya casi cierran Dos horas Corre, corre, corre Corre Excelente Motita Llévatelo todo Y las telas ¿Qué más? ¿Qué más? Casa Noble Tienda rural Bar Panadería Policía Residencial Tienda de ropa Residencial Ya no va a haber Nada más No Ok, entonces Ya nada más Nos vamos a los bares A ver si hay alguien Que reclutar A los bares Kang Ok Cirujano plástico Peristas Ay, sí Me debí haber traído Los garros Para los ladrones Shinobi Para todo el hashish Ay, me choca que estas personas Quítense Y están en pasivo ¿Cómo que están en pasivo? Ah, no, sí, está bien Perdón, ustedes no La defensa No, estas no están en pasivo Sí Pero ustedes ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Bájense Coman algo Jamón está muerto Me lleva Y Justito Justito murió ¿Y de qué murió? Ya ni siquiera me deja verlo Ahí está De nuevo por los mismos ballesteros ¿Qué se traen los de este lado? Mira nada más No lo puedo creer Qué odio que se cargan Quítense sus tareas ustedes Y vayan a comer Por favor ¿Por qué no bajan? Bajen ¿Y ahora por qué no bajan? Tengo que abrir la puerta Para que bajen ¿Verdad? Miren esto Abro la puerta Ah, caray ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Espérense ¿Qué, qué, 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 qué? No, madre No, cierro la puerta Cierro la puerta Nadie pasa Escuché torretazos O no, falsa alarma Bueno, no No ¿Por qué no bajan ya? ¿Qué le pasó a su escalera? Aquí está Vénganse Ay, los tengo que llevar de la mano Qué ansiedad Pásenle Qué demonios Voy a tener que derribar Este mugroso muro A ver Vénganse para acá Desmantelar Ya Vayan a comer Desmantelar Muros Muros Va a hacer una curva aquí Curiosa A ver si así Ajá Y para acá Ay, la escalera Demonios A ver primero eso Debe haberla quitado Por deshacer Quita escalera Desmantelar Sí Y ahora sí Primero este lado Que parece ser el más complicado Pequeña curvita Y cerramos Ahora sí O quedó igual Quedó igual, ¿verdad? Pequeña curvita Quedó peor Listo, así ya tiene más espacio Pelín más de espacio Y la rampa Ya no se puede poner Rampa ¿Dónde deja atorarla? Aquí Ok, entonces quito las cosechas De este lado Rampa Ahora Nuevamente Cultivos ¿De qué era? De hierba rosa L A ver si cabe aquí No, ya no cabe Y aquí ya no puedo ponerla Me quedé sin Un pedazo de hierba rosa Ni modo, ¿no? Tocó Uy, ahí hay un cachito Donde deja A ver, a ver, a ver Ahí, atínale, atínale Atínale, atínale ¡Eso! Y de este lado Ya de plano no, ¿verdad? No Aquí ya perdí Dos cultivos Sí No Ninguno No da verde No No Lástima Bueno, ahí arreglan eso, ¿no? Cierran esta puerta Y ¿Ya comieron? Ya No entiendo qué pasa con estas personas Están locas Hola, Soto ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo está tu papi? Me saludas a tu mami ¿Cómo estás tú, Ryu? Mira nada más ¡Facherito! Guardamos este movimiento ¿Qué hicimos? Y de regreso con Rolandito Mota Aquí ¿Qué teníamos que hacer? Ah, sí, Kang Ibas a entrar al bar, ¿no? ¿Nadie que reclutar? No No Vámonos Kang y Motita Se me regresan ¿O se me van? ¿Para Shobatai? Para Shobatai De regreso al Emporio Y luego a Helm Ya en lo que llegan Seguro abren la tienda Aquí ya construimos las luces Pocos Lámpara de techo Con ventilador Para los Que se encuentran en el bar Ajá Lámpara de techo aquí Lámpara de techo acá En la parte de arriba También con ventilador Para los que quieran mimir Y ahí está Y también lámpara de techo Para este lugar Que ya quedó Listo Wow, cuánta gente Somos populares Disparacabezas Ven a ver si este enjambre No es el mismo que ahorita nos encontramos A ver tus provisiones Mira, tiene otras cositas Excelente Más telas Y un mapa Lo quiero Una ubicación añadida ¿Dónde? Acá Fábrica Uy, la de las arañas ¿Verdad? Esa está genial ¿Cómo van con las torretas ustedes? Ay, uno se atoró aquí Componentes eléctricos ¿Ya se acabaron? Ok Ok, entonces Vamos a surtir Uy, no eran todos Hicieron falta Debí comprar más Bueno, no importa Parece que de energía apenas estamos bien Estamos gastando 112 de noche Y las torretas todavía no están Ah, siguen construyendo las torretas Excelente ¿Alguna ya estará lista de casualidad? No, ninguna está lista No, esta es la más cercana Y le faltan componentes eléctricos Materiales de construcción ¿Por qué nadie está trabajando? A ver, Rey Tú tienes un montón de materiales de construcción ¿Qué pasó ahí? ¿Quién más? Ruka También tienes Vente a construir René Tú tienes también Vete a construir Otro que tiene varios Les encanta perder el tiempo ¿Dónde estás tú? ¿Cataplín? ¿Te atoraste? Sí, se atoró Ahí está Eh, eh, eh Vente, vente para acá Vente para acá, chiquitito Construir De estos que están sentados Sin hacer nada Tú ya no tienes Tú ya no tienes Tú sí tienes Tú también Bingo Bingo Excelsior Esto me parece Completamente correcto ¡Opa! Nuestra primera venta Help Cazadores de tecnología ¿Qué se llevó? Se llevó un saque Otro Otro que compró Gracias, gracias ¿Tú quién eres? Bean Hop ¿Otro? ¿Alguien más compra? ¿No? ¿No? Bueno, pero ya estamos generando ¡Eso, chicos! Cuando vengan los Richman A ver cómo nos va Kang ¿Ya llegaste? Sí Vete al bar Y vamos viendo ¿Qué hay por aquí? Tienda Esclav Panadería Ladrones Tienda general Ok Nadie Ok ¿O sí? ¿Humanos para las torretas? A ver ¿Humanos para las torretas? Quizá ¿Cuántos? ¿Seis mil Contratado? Stellar Fast Excelente nombre Vente para acá A la tienda general Ok ¿Dónde estamos esto? Uy Componentes eléctricos Sobradísimos Excelente Un buen negocio Tienda de Cascos Otro bar A ver Al otro bar De viaje Y de mecánica Ok Aquí vamos a contar Buenas cositas Si ven que guardo el juego A cada rato Es porque no quiero Que vuelva a petar el juego Disculpen Si les parece Molesto Hay un sanganito Pero ya no estoy buscando Sanganitos Mercenarios Nada Ahora la de viajero Y la de mecánica Ok Aquí No hay mochilas No Y acá Excelente Compramos esto Los que quedan Y una tela Y ya Ahora Vénganse ustedes tres Que vamos de regreso Hacia el emporio Vámonos Ya me dio toque Ahora vamos a regresar Rápidamente de este lado Para ver si ya cerraron El muro Excelente Ya hicieron la construcción Ya Y solitos Se subieron Que bien O sea que quedó reparado Ay Jamutcito Pobre Jamut Necesito ahora Dos ballesteros Más Miren nada más El porquerío Que hay aquí tirado Todos aquí Trabajando bien La forja Me olvidé Completamente De la forja No se están muriendo De hambre ¿Verdad? No Tienen mucho alimento Y defendiendo Super bien ¿Verdad? Eso Ataquen Denle Pum Otro 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 Eso Vuelen la pierna Pum Uy lo que aguanta Está duro Ahí está El que sigue Uno más Uno más Uno más ¿Cómo pueden aguantar Tanto? Ahí está Otro El que queda La cantidad De flechas Desperdiciadas Miren nada Todos los que se ponen En esta esquina Provocan esto Eso Bien hecho Gatito Ten cuidado Muy bien Entonces aquí vamos bien ¿No? Nadie se está muriendo De hambre Todos Trabajando Nadie trabaja Ya se volvió A llenar aquí No Entonces Porque nadie Está trabajando A ver Vamos a poner Tareas En caso de que Alguien no está Haciendo lo que debe Ay Es la energía Se nos acabó El combustible En efecto Hay que llevar Más Bueno Lista de las tareas Pendientes Traer más Combustible Ya cuando tengamos El emporio Lo movemos De este lado Kang ¿Cómo vas? ¿Dónde andas? Ay A medio camino Ya te tardaste Todo por el muchacho De aquí ¿Verdad? Vamos a moverlo De una vez Para saber En dónde estaba Ah no Estaba acá arriba Tú vas para el equipo De Rolandito Vas a ser ballestero Felicidades El primero En tu tipo Generación Uno ¿Acaso Todas estas personas Van hacia el emporio? ¿Será? Les encanta Cómo se ve el emporio Mírenlo nada más Desde acá Preciosísimo ¡Oh! Alguien compró Lo vi Siguen comprando Qué maravilla Compras tú también Ah no Tú eres guardia Perdón Y ya Ustedes se van Sin pagar No lo puedo creer ¿Cuántos materiales De construcción Quedan? Poquitos Y ya nadie Tiene ¿Verdad? Voy a necesitar Todavía muchos más Para terminar De rellenar Las tiendas ¿Y placas De hierro? Sí También voy a necesitar Para hacer La maquinaria Que va a utilizar Rolando Aquí en su bella Casita Apúrale Kank Estamos detenidos Por ti ¡Listísimo! Motita Suéltalo todo Más telas Más telas Más componentes Muchos más Que lluevan Los componentes Queremos componentes Aquí Ah ya sé Para qué voy a utilizar Esta Para depósito De Barras de acero Lo mismo que hicimos En la En la granja En la fábrica Combustible Cota de malla Que tenemos un espacio Destinado Para cuando no estemos Utilizando recursos Y puedan venirlos A dejar De hierro Eléctricos De tejido Y ya no Comida general Sacle Médico Harina Algodón Cactus Carne Combustible Cota de malla Cuero Eléctricos Hashish Mineral Mineral No Eso luego Lo recojo Y lo vendo De armadura De hierro Listo Y sería todo Y ya que estén Estos listos Ya pueden ir A dejar las cositas Que no ocupen Torreta de doble cañón Ya quedó una La primerita ¿Verdad? Excelente Así que Rolandito Ya podemos poner Al primer Ballestero ¡Vamos! Oh Ya hay otra Torreta lista Tres torretas Cuatro torretas Listas Ey Aquí alguien se atoró ¿Y ahora? ¿No puedes salir de ahí? Qué fracaso Rey Vente Ayúdalo a salir Rey Rey Ah Estos acá arriba Atorado también Oh Toda la gente Se atora aquí Salte Ahí está Vente para acá Rey Levanta Suelta Listo Ya muévanse Aquí que necesitamos Placas de hierro Hay que movernos Otra vez a la fábrica Digo a la forja Y todos ya se quedaron Sin hacer nada ¿Verdad? Miren nada más Qué hermoso está el bar Lo malo es que aquí No barre ni trapea A nadie Placas de hierro Necesito muchas Placas de hierro Para las ballestas También necesito Barras de acero Y placas de hierro Me tengo que regresar Hasta la fábrica Para el combustible Otra vez hacia la forja Y de la forja De nuevo hacia Acá al emporio Oh miren Es una flecha Recta Así cruza todo Fúcatelas Qué precioso Como el triángulo De las bermudas O los tres reyes magos No más bien Muy bien Qué lindo No me había dado cuenta No fue intencional Me parece estupendo Y de las baterías Todas listas Y de este lado Aquí todavía no Ya hace falta Placas de hierro También placas de hierro Muy bien Placas de hierro Será Entonces voy a dar rápido El recorrido Regreso Y les muestro Todo ya terminado Ah esta Le voy a quitarlo De pausado O no A ver Primero vamos a ver Si placas de Aleación de cobre No Todavía no Todavía hay algo Aquí que necesita De aleación de cobre Ah nada más uno De hecho Bueno entonces Ya lo podemos quitar Pausado Quitarlo Pausado Muy bien Entonces corto aquí Y ahorita nos vemos Y volvemos Con Rolando Mota Al fin Ya quedó Constituida Nuestra nueva ciudad Pasó un Bastantillo De tiempo En lo que reunía Los materiales De que me iba A la forja Y regresaba O que me iba A las ciudades Cercanas Para conseguir Las placas de aleación Que esas son Las difíciles De conseguir Pero ya quedó Y les voy a hacer Un hermoso recorrido Para que vean Que tal se ve Torretas Ya están todas En funcionamiento Me parece O era una La que faltaba Era una Nada más falta Barras de acero Pero para eso Tenemos la forja Ya tenemos A nuestro primer Ballestero Listo Y preparado Para defender La ciudad De este lado Ya están todas Las ballestas En total Son 8 4 y 4 Nuestros generadores Funcionan perfectamente Generamos 425 De energía Y solo gastamos 73 En el día En la noche Me parece que no es mucho Y de baterías Tenemos 6480 Significa que por energía Pia ha muerto ¿Qué pasó? ¿Quién era Pia? Otro de los ballesteros ¿Qué hacen afuera Ustedes? Maldita sea Con estos ballesteros ¿Y este quién es? Cazadores de la tecnología ¿Y dónde quedó Pia? De este lado Aquí está Por arañas Se la cargaron Maldita sea Los ballesteros De esta ciudad Son unos inútiles Todos A ver Voy a cargar el juego No he cargado Así que lo puedo hacer Una vez Digo Para no tener Que pasar La vergüenza De perder Otro ballestero Más Ya sé Por qué estaban Afuera Cada que cargo El juego Porque El juego Lo guardé Y lo cargué Porque las personas No estaban Construyendo bien Se quedaban atoradas Entonces guardé Y cargué Entonces por eso Bueno ahorita Veamos el recorrido Para que vean Cómo quedó Pero ¿Dónde estábamos? Aquí Sí miren Cada que cargo Se quedan abajo Entonces antes De que se mueran Muévanse Cerramos la puerta Parece que ya quedó Solucionado el problema De los ballesteros Del lado derecho Que se mataban Entre ellos Y que nunca subían Ni comían Y listo Ya salvamos a Pía Ay pobrecillo Quiere salir Pásale mi rey Bye bye Ahora sí En lo que estábamos Ay por cierto Los hermanos Quería poner a Ryu A mesa de trabajo De cuero Para que empiece A entrenar Igual que su papi Y él se va a encargar De hacer Los abrigos largos Puro abrigo largo Repetir acción Ahí está A ver que tal Le sale la calidad Soto Se está encargando Del área médica De hecho Ya va muy bien Pronto Iremos A recoger Todo esto Para entregárselo A nuestros aliados No tengo que decirles Que el área De la fábrica Va viento en popa Está súper Me goza Hello Todo está lleno Trabajan eficientemente La fábrica No podría tener Un nombre mejor Pero bueno Esto no tenía Nada que ver Estábamos del lado De Rolando La ciudad De Rolando No puedo pagarlo Maldita sea Pobretones Todos Largo de aquí Nómadas Todos son nómadas ¿Verdad? Váyanse con sus patas Mugrosas A otro lado Mira nada más Mira nada más Oh no no Déjenle chance A los que sí tienen dinero Si han estado comprando Por cierto Porque miren Si doy click aquí Acomodar Ah no ya Esta vez ya no funciona Pero cuando compran Algunos poquitos artículos Aquí por ejemplo Se hace así Cuando le das Reacomodar Pues vuelven A juntarse ¿No? Entonces Cada que doy así Reacomodar Pup Se baja tantito No es mucho Pero algo es algo A ver de este lado Que también he visto Que compran Miren Aquí hay huecos vacíos De que han estado Comprando armaduras De este lado No Pero aquí sí Y ya Porque son las únicas Dos que están En funcionamiento ¿Verdad? Hay que ir a la Forja Por las demás Cositas que vamos a hacer En fin Ya tenemos el bar El hermoso bar En donde entras Tienes unos bonitos Cojines Para sentarse Y esperar Mesa Ingresas Tienes una mesa Para fiestas privadas De este lado Más adentro Puedes encontrar Las mesas del bar Junto con la cantina En la parte de arriba Es para que descansen Los viajeros O nuestros aliados Y un par de mesitas más Esta es la terraza ¿No? Luego De este lado Ya este Ya lo conocen Que es la tienda De armaduras Rey Ayúdame a ver La otra tienda Esta va a ser La tienda De armas Esta va a ser La tienda De ballestas Cuando No Esta es la de Componentes electrónicos Ya tengo aquí Lo de robótica Y Componentes eléctricos De este lado Va a ser La tienda De Materiales de construcción Triebra Hierba arroz Y demás Como la general ¿No? Y de este lado Va a ser La tienda De ballestas Cuando al fin Aprenda a fabricar Ballestas Por eso Esta vacía Por último En almacén En donde vamos a dejar Los materiales Que no ocupemos Que por cierto Me hicieron falta Un par de placas de hierro Y materiales de construcción No me acuerdo Para qué Ah por ejemplo Para el horno De cadáveres Y Para esta torreta Que está aquí arriba Hablando De esa torreta Esta es La Venta La tienda De los Doctor Mota Aquí se van a Fabricar Y vender Las botitas Tenemos Mesa Para hacer Cuero Mesa Para hacer Armaduras De cuero Tus diferentes Depósitos El estante Aquí la gente Se va a sentar Y tienen una mesita Para poder Probarse sus zapatitos A ver qué número Les queda mejor Esta está bien guay Y así quedó La tienda De Doctor Mota Aquí Rolando Va a estar trabajando Haciendo sus botitas Y las va a vender Recaudador de impuestos Moviéndose Demonios Para que vean Cuánto se tardó El juego Fueron tres días Y de este lado Esta es la zona Ilegal Ya no va a ser El taller De Rolando Va a ser La zona Ilegal En donde Vamos a tener Hidropónicos Para fabricar Telas Ya que Necesitamos Telas Para hacer Las botas Podría Simplemente Llevarme Las telas De La fábrica Pero En la forja También ocupan Muchas telas Entonces no me puedo Dar mucho abasto Así que es mejor Que aquí haya Una Fábrica De telas Fábrica De cuero Y vendemos Y por último Tenemos de este lado La casa De Rolando Mota Linda casita Aquí vamos a tener El trono En medio Tengo que instalar Otra vez El mod del trono Para que la gente Venga y lo vea Y diga Wow Mota Que onda Y en la parte de arriba Está su recámara Su cama Queen size Con sus cajitas Privadas Su comedor Y sus estanterías Me encantan Las estanterías Y eso sería todo Así está constituido El emporio Ya nada más Me falta ir nuevamente A la fábrica Y a la forja Para tener Para ir por todo Lo que necesitamos Para vender El alcohol El hashish Las armaduras Las armas Todo Y poner a Rolando A trabajar A de este lado Ya saben Que aquí están Los baños Y las baterías Por alguna razón Les encanta Estar en el baño Prefieren estar En el baño Que estar sentados En el bar Increíble Y así es Como está Constituido El emporio Mota Vamos a ir Con Rolandito Que se va A despedir Ya que se encuentra En su nuevo hogar Él ya no va a estar Más en la fábrica Ya dejó A sus dos hijos A cargo Y él Se va a dedicar A hacer sus botitas Y a vivir aquí Despídete Rolandito Nos ponemos En posición Y esto Ha sido todo Del comerciante Errante No olviden Darle a Meleu No olviden Darle a Like Y compartir Para seguir Subiendo contenido Como este Y que no Volvamos a perder A Rolando Mota Sin nada más Que decir Bye We'll never get lost With laughter And fun We'll save The day Come along with us And let's play